¿Por qué todo tiene una historia que contar? Hablemos de la primera temporada de El Hombre Araña, la serie de los sesentas. En 1967, Grant R. Laudan's Animation produce la primera temporada de la serie Spider-Man. Basada en el cómic Spider-Man, del escritor Stan Lee y Steve Ditko, que constó de 20 capítulos. Anteriormente, esta compañía había producido otras series basadas en los personajes de Marvel Comics que tuvieron una animación limitada por la baja producción. Lo mismo ocurre en esta serie, y esto se puede observar en el traje de El Hombre Araña sin la telaraña en el pecho. Además de que la araña que tiene en la espalda tiene seis patas en lugar de ocho. El inolvidable tema principal está compuesto por Paul Francis Webster y Bob Harris y fue tan popular que incluso se retomó en películas posteriores. La trama giraba en torno a Peter Parker y su lucha contra el mal como su alter ego El Hombre Araña, además de sus actividades como fotógrafo dentro del Clarín y todo lo que tenía que lidiar con su tiránico jefe J. J. Jameson. La duración era de media hora y normalmente contaba con dos historias. Si bien la tía May hacía aparición, la vida de estudiante de Peter Parker no tenía mucha relevancia y no era desarrollada en esta historia. Los villanos, en su mayoría, eran los clásicos del cómic y las batallas que tenían con Spider-Man eran una verdadera delicia, ya que estaban ambientadas con música incidental compuesta especialmente para la serie por el gran productor y jazzista Ray Ellis. La primer chica que conquistó a Peter Parker fue la bella Betty Brandt, que trabajaba con él en El Clarín, donde él se desempeñaba como fotógrafo. Esta relación pasó por muchos altibajos, ya que la doble personalidad de Peter lo metía en muchos problemas y Betty constantemente tenía que justificarlo frente a su jefe, ya que él se complicaba la vida en su labor como superhéroe. En la primera temporada, Betty era un personaje regular, que poco a poco dejó de mencionarse en las temporadas posteriores. Aunque Betty no tenía la popularidad de otras novias de Spidey, era un personaje usual en el cómic y fue la primer novia televisiva de la araña. Para la serie se crearon varios villanos como Parafino, un escultor con capacidad de crear seres animados con cera. Doctor Nadie, un hombre invisible. Las Moscas, unos hermanos gemelos con habilidades similares a la araña. Charles Cameo, un villano con la capacidad de suplantar la identidad, tanto de Peter Parker como la del arácnido, cuya aparición se da en el legendario episodio Doble Identidad. El doblaje al español contó con la participación de Guadalupe Romero, Antonio Pazzi y Héctor Andremar. El doblaje de Andremar como Peter Parker y Spider-Man sería sumamente recordado, además de que todos ellos le imprimieron dramatismo y humor para el desarrollo de esta historia. Esta serie es un clásico de la televisión y posicionó al hombre araña como parte de la cultura popular. Tan es así que en la actualidad muchas de las imágenes de esta serie son utilizadas como meme. Uno de los más famosos es aquel en el que vemos a los dos Spider-Man apuntarse entre sí del capítulo Doble Identidad. Para ver más contenido como este, síganos en nuestras redes sociales. Además, esperen la continuación de este capítulo.